Amigas, que va para allá, no va a estar aquí. Ah, ya vamos a ir. ¿Quién? ¿Eh? Exacto. ¿Pueden terminar? Entran aquí. Entran con ellos. Entran con ellos, porque ellos nos meten igual que ustedes, esperando. Entran con ellos directamente, porque ellos nos meten esperando igual que ustedes. Van a comenzar, porque ellos nos meten igual que ustedes. Vamos a hacer un tiempo, un minuto más, que tengo que ir a la mano. ¿Está bien? ¿Usted? ¿Usted? ¿Estamos listos ya? Bien, vamos a pasar al ingeniero Francisco Olguín de la Fundación de Metrología, para que le dé el parte meteorológico, luego le dices un consejero de alerta. Gracias, General. Bien, el peligroso huracán Irma sigue moviéndose hacia un oeste noroeste. Se localiza a menos de 100 kilómetros de la costa norte de la República Dominicana. En este último boletín, el viento de huracán se puede sentir sobre todo en esa parte de Puerto Plata, en la zona norte. El viento de tormenta tropical también se va a estar sintiendo. Este peligroso huracán sigue siendo un huracán categoría 5, por la intensidad de sus vientos, a pesar de que ha bajado poco en la intensidad de los vientos, también la velocidad de traslación. De manera que vamos a tener este fenómeno, tal vez, por unas cuantas horas más, ya que la velocidad de traslación ha disminuido. Las lluvias que se esperan, de acuerdo a los pronósticos, están indicando que superarán los 300 milímetros en algunos puntos del país, en otras partes entre 100 y 150 milímetros. En sentido general, lo que queremos nosotros de la Oficina Nacional de Meteorología es que la población no se descuide. Como se pueden observar en esas imágenes que están presentes acá, el huracán se está haciendo un poco más extenso, hacia la parte sureste. De manera que cuando él se ubique, próximo a las islas Turco y Caico, la tarde-noche de hoy, todas esas colas estarán cubriendo el territorio nacional. Y todavía el sábado estarán las lluvias presentes. Por eso, es el llamado que hacemos de no descuidarnos hasta que este fenómeno salga del territorio nacional y no presente ningún peligro para la República Dominicana. Bien, gracias, Ingeniero Público. 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 Esta cola va prácticamente a arropar todo el territorio nacional y va a provocar precipitaciones. En amarilla continúa Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Ojoa y San Juan. Verde continúa Elías Piña, Independencia y Bauru. Tenemos viviendas afectadas en 2055 hasta el momento, desplazados a casas de familiares en 2.526 personas. Personas albergadas en albergues oficiales 4.281 que más adelante el general Carrasco va a decirle que esos albergues donde están ubicados. Y comunidades comunicadas, 10. Las provincias en alertas son 32, como ustedes ya lo saben, despedimos a la población en alto riesgo de la Oficina Nacional de Meteorología para evitar tragedia. Hasta el momento todo ha transcurrido o discurrido sin ningún tipo de novedad o relación a daños físicos. Lo que queremos es que esto se mantenga igual y que la población entienda que si la defensa civil y Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás organismos que forman parte del Centro de Operación de Emergencia es decir, continuar con las evacuaciones de carácter preventivo y obligatorio que accedan a la misma sin ningún tipo de reparación. Vuelvo y le repito, se mantiene en el hogar de contingencia de Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Tujo, Acomperos, Salud, Cobra Pública, Educación, todas las instituciones que fueron parte del Centro de Operación de Emergencia, el Poder Unión Económico y el Plan Social de la Presidencia se encuentran activados y llevando la asistencia hacia la población afectada. Si tienen alguna pregunta, si no... General, disculpe, ¿alguna llamada de la Presidencia tiene alguna reunión? Porque lo mismo que se movilizó un momento y salió a tomar la llamada de allá. Lo que pasa es que cuando uno habla con el alto mando, tiene que esperar que sea el alto mando que divulgue la información. Nosotros somos un soldado y si nos llamamos de la Presidencia tenemos que contestar. ¿Aumentaron las alertas rojas? ¿La alerta roja aumentaron? Sí, se aumentó la alerta roja. ¿Cuántas rojas? Estamos hablando de que María Trinidad, perdón, Duarte, cuatro, si la memoria no me desplaza. O sea, tenemos veintiuno entonces totales. Veintiuno. Tenemos siete y subimos a... no, mucho más entonces. Tenemos siete en rojo, subimos a veinticuatro y estamos hablando que siete provincias. O sea, tenemos veinticuatro ahora en alerta roja. Al director del CESTUR, más de siete mil turistas desplazados en la parte turística de la República Dominicana. ¿Cómo va la situación allá? ¿Cuántas han sido las evacuaciones ahí? Para que los micrófonos no pudieran se coger mucho más lejos. El general no se vea y si puede pasar allá, por favor, allá al lado. Toma la tengo yo, por favor, déjala votada. Estamos en vivo, pero no importa. Vamos a aprovechar esta parte. Está bien. ¿Cuántos han sido evacuados? ¿Cuántos turistas? Unos siete mil quinientos turistas fueron movilizados a área segura, tanto a la capital, a los hoteles de la capital como a Santiago. Y con esas movilizaciones se hicieron, en conjunto con el COE, mil doscientos miembros de ese estudio. Y toda la Policía Norma de la Policía Nacional. ¿Desde dónde? Desde Bávaro, Punta Cana, y Samaná, Puerto Plata, a Santiago. Y Punta Cana hacia Santo Domingo. Usted habla ahorita de que todavía el momento más crítico no ha pasado. Así es. ¿Cuándo se prevé que sea el momento más crítico del día? ¿Y hasta cuándo estaremos cercanos, se estará cerca el centro del centro? Mientras el ingeniero Francisco Gil de la Oficina Nacional de Meteorología medía como centro de operación de emergencia de que podríamos esperar valores que pueden superar los doscientos milímetros hacia la vertiente norte de la cordillera central. Ese momento crítico va a estar latente en nuestro país porque son inmunaciones que pueden ocurrir de manera repentina en alguna provincia que le vamos a robar. Mientras siga esto, mientras este evento siga en nuestra área de influencia, el crítico debe estar ahí. Entonces, vamos a estar pendientes de lo que le acabo de señalar. Ustedes, por favor, en sus distintos medios de comunicación, se hagan eco de esto de que la población no se debe descuidar porque diga que el centro o el ojo del huracán esté hacia la parte ya norte, muy al norte de nuestro país. Porque el campo nuboso que lo acompaña todavía va a estar exhibiendo en nuestra área de producción. General, ¿sabemos que el INDRI es lo que tiene que ver con las presas y demás? Está aquí, está aquí. Nos tenemos acá para que él le dé la parte del comité de presa y embarce. Luego pasamos entonces al comandante Gómez, que le tiene algunas informaciones del Ministerio de Obras Públicas. Y las demás instituciones que están aquí, que quieran hacer algún tipo de señalamiento o aportación, no pueden hacer ningún tipo de problema. Y vayan trabajando en esa parte y ustedes van a permitir, en lo que ellos van, ustedes van a cuestionar, para ir adelantando otro aspecto que tenemos que hacer. ¿Cuánto van a conozco antes, señor presidente? No, de manera inmediata. Solamente tenemos que impartir las instrucciones que no pueden impartir las instrucciones. Las instrucciones, ¿has recibido nuevas instrucciones? Siempre hemos recibido instrucciones. Sí, la pregunta de los medios para el asunto de la situación de la presa y embarce es la siguiente. Como había manifestado durante el día de ayer, que la complejo Tavera, Bajo, y la presa de Valdesia le estaban desaguando para recibir, básicamente, lo que era el huracán Irma. Se cumplió todo el proceso y todo el controporio de apertura de compuerto durante la tarde de ayer. Están abiertas las compuertas de la presa Tavera y abiertas las compuertas de la presa Valdesia en vacío. Está laminando la presa Tavera apenas 24 metros cúbicos por segundo, que es propio del aporte del río, ya que del norte. Eso está laminando y está saliendo agua abajo del río. Eso no genera ningún daño. También está la terminación por 100 metros cúbicos, en total 124. Eso no genera ningún impacto. Está la presa, todas las presas del país, en condiciones de recibir los aportes de lluvia que están pronosticadas, que acaban de pronosticarse, para que hagan su laminado dentro de la presa. Todo el protocolo está realizado y esperamos que inmediatamente ya pase el evento, cumplir nosotros otra vez. con poner la presa en condiciones de recuperación, en las condiciones anteriores, antes del evento. ¿Cuál es su nombre? Luis Cueva, observa el comité de presa. Nosotros queremos saber, con el de la defensa civil, hasta hace un momento había quejas de que no habían llegado todavía algunos colchones o sábanas o alimentos en algunos albergues. ¿Cómo ha ido marchando la situación en esos lugares ya? Bueno, ha ido marchando correctamente porque hemos estado en contacto con los comedores económicos y con el Plan Social de la Presidencia. Y se ha hecho mucho hincapié. Inclusive se le está dando desayuno, comida y cena. Colchones, medicinas y todas las atenciones que ellos necesiten. Acorde, claro, a las posibilidades. Como dijimos, no es un hotel de 5-3. En general, también, a ver, como se ha incrementado el nivel de alertas rojas para algunas provincias, también debe incrementarse el nivel de alertas para muchas personas. ¿Cómo le complica esto a las presiones? ¿Ustedes adoptaban prevenido todo esto? ¿Qué sucede? Sí, precisamente quería darles la información de que han aumentado los albergues a nivel nacional. Le habíamos dado la información de que teníamos en total 2.721, pero ahora aumentaron a 4.281 las personas albergadas en 86 albergues distribuidos en toda la geografía nacional. ¿Eso es por la situación en la zona vulnerable donde ellos reciben? Correcto. De San Cristóbal, en San Cristóbal tenemos dos albergues. En la provincia de María Trinidad Sánchez 2, en San Juan de la Maguana 3, en San Maná 7, en Puerto Plata 6, en el Distrito Nacional 3, en San Pedro de Macorís 2, en el Seibo 1, La Romana 3, Alto Mayor 4, Paraona 2, La Altagracia 6, Monteplata 7, Hermana Mirabal 1, Peravia 9, Santiago 1, La Provincia Duarte 6, La Provincia Sánchez Ramírez 1, Pedernales 2, Santo Domingo 1, Espaillat 1 y Dajabón 1. Bien. A continuación, General Estalinao, quisiéramos saber cómo está la situación en las carreteras. Sabemos que ya en varios lugares han caído árboles, costes de luz. ¿Cómo está la situación? Muy bien, conforme al plan estratégico del Ministerio de Obras Públicas, se ha estado trabajando en todas esas carreteras que han habido problemas. Realmente, el autopista Duarte, la carretera de Nagua hacia Cabrera, y esa zona por allá, Río San Juan, y la zona de otra banda, en el caso de Higüey, del Seibo a Miche, y toda una de esas carreteras principales, las Américas, donde están trabajando, debido a que por la situación de la lluvia y algunos vientos, se han caído algunos árboles y tendidos eléctricos, se está trabajando conjuntamente con la CDE, y la respuesta ha sido muy inmediata. Y los equipos de obra pública, tanto la unidad de patrulla como el mantenimiento de carreteras, y los equipos pesados, están trabajando en todos esos puntos donde han habido los incidentes, lo cual se va recuperando a medida que se van desplazando el equipo, y se va rehabilitando el tránsito de la ciudad. En Samaná, por ejemplo, sabemos que en Samaná ha habido fuertes miedos, ¿cómo ha estado el equipo de obra pública? Sí, han estado trabajando los que van en el área de Sánchez, por ahí que hubieron varios árboles y tendidos eléctricos, va afectado a esa parte de ahí, pero ya debe estar, en poco tiempo va a ser rehabilitado, debido a que la magnitud de esa zona por ahí no fue tan grande. Y lo que tiene que ver con la área de Samaná, lo que tiene que ver en el municipio de Cabecera, hubieron algunos árboles, y se está trabajando en este momento, y el gran trabajo que se hizo, lo que tiene que ver con la cañada que va hacia el malecón, aunque ha vertido alguna, pero de menos magnitud que quizá en otro área, porque se ha estado trabajando. Ahora también, todavía tenemos la incidencia de que está lloviendo, y algunos vientos en esa zona, lo cual se recupera por algunos momentos, vuelve otra vez, y debido a que también, en el caso de Durante, las unidades de por sí no están 100% en los puntos, debido a que por la incidencia puede inclusive ocasionar algún daño. En el caso de Nagua, Cabrera, hay un corte de oleaje, y prácticamente en la pista hubo mucha escombro, se está trabajando en estos momentos con mucho equipo pesado, y gran parte de esa parte ya está habilitado. ¿Alguna puede ser pescada? ¿Hay buenos pescados? Sí, o sea, el paso hacia otra comunidad del país, de la ciudad hacia otro sitio, ¿está libre? ¿Se puede transitar sin problema? Sí, lo que decía, que todavía en esa zona, todavía sube en escombro, por la verdad de oleaje que hay, y usted se habilita un tramo, pero inmediatamente los equipos están trabajando. En lo que tiene que ver con algunas estructuras, como los puentes, todavía el equipo técnico está evaluando, debido a que, como les decía a ustedes, son zonas que están siendo afectadas todavía. No hay un informe preliminar de esa zona, porque todavía estamos en incidencia, estamos en el durante. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. A la hora ya. Bien, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan, dándole seguimiento a este huracán, mi hijo. Gracias. 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 ¿Hay alguien que se recone con la mesa? Claro que sí, aquí estoy. A la hora. Yo tengo una pregunta para la... A la hora. Siéntese aquí, por favor. Venga, antes. Sí, venga. Gracias. Y el plan social, cualquier estado, usted se tuvo algo en este, ya no se puede decir, la sociedad económica, supongo. Quería saber, ¿qué cantidad de raciones se han empezado a enviar a las zonas más vulnerables y ahí donde están los alberes de alimentos? Sí, claro. Como siempre, una vez más, no hay incapacidad de dar solución a la pandemia. No hay una incapacidad no hay una incapacidad y eso no significa que si se necesite en algún lugar no hay una incapacidad de la cita. A ver, en secreto, contamos con 36 comedores en la vivienda final. Además, tenemos 40 cocinas con cada cociente en capacidad de cocinar probablemente 7,000 comidas durante días. ¿Y qué cantidad de raciones que hayan empezado? Claro que sí, no tenemos licitados de albergue a todos los que hayan tenido aquí precisamente por si existe algún juzgado que tengan a estar tan pronto comunicando al comedor judicial. Ayer en Nahua, algunas de las personas que fueron llevadas a un centro educativo como refugio se quejaron de que todavía no le habían llevado alimento. Si ya en esa parte del país ya... Claro, hay que volver y le repito que tenemos 36 comedores a nivel nacional que nos facilita llegar aquí. En aquellos lugares que de otro lado la cocina móvil estamos en la capacidad y lo estamos haciendo desde aquí porque hay sitio que por la experiencia nos permiten saber que se pueden aislar nosotros queremos hablar con el INMI y el presidente de la asociación de bomberos, ¿verdad? Con el INMI mil, más de mil viviendas han sido afectadas con este fenómeno. ¿Qué le garantiza las autoridades a esas personas que han perdido su vivienda? ¿Tiene usted que ha realizado algún programa de reforma? ¿Tiene usted que ya con la tarde que hay dos mil sesenta y ocho viviendas afectadas? No de tu mil afectadas. ahora estamos en lo que se dice la parte de la mitigación. O sea, estamos identificando y recibiendo informes pero el procedimiento de evaluación de la justicia que debemos mandar nuestras posiciones ya están alertas y fuertes posiciones. Con cada uno de los que dirigen nuestras provincias sobre todo ahora más en alerta en las provincias afectadas van a ser entonces conjuntamente con otro personal de la República y de otras instituciones el daño real recibe. Pero para eso que están ahí en el lugar y tienen que esperar necesariamente que el fenómeno baje un poco porque un área inundada no se puede saber la magnitud del daño de nuestra casa. ya el director de la institución el ingeniero Mayor Marquez Cotto ha tomado todas las previsiones y tenemos en sitio no solo la cantidad de equipos dirigados conjuntamente con el refuerzo móvil que tenemos de lo que se llama la unidad de acción rápida para ir en auxilio de las primeras comunidades que se pueda accesar y darle respuesta inmediata sobre todo manteniendo la política que se ha trazado desde la institución de que en áreas completamente vulnerables no se puede producir una reconstrucción sino que hay que reubicar para que esa persona que sea realmente beneficiada de que se le repare y se le mantenga su vivienda sea de forma permanente y no ubicarlo otra vez en un área vulnerable se están tomando esas previsiones por instrucciones directas del mismo de un director y por la aprobación del señor presidente de la ciudad me gustaría que ustedes escucharan al coronel de Jara Valdera que tiene las informaciones sí, buenas tardes como bien saben que se había anunciado días pasados el director de AMEN había dispuesto el despliegue de todo el personal necesario para vigilar y garantizar el tránsito vehicular en tal sentido ordenó una supervisión constante y permanente de todas las vías calles avenidas y autopistas con el fin de identificar cualquier inconveniente que entorpezca el tránsito para esos fines en coordinación con otras instituciones ya como AMEN con parte del centro de operación de emergencia pues se han tomado las medidas en diferentes puntos de la capital como por ejemplo en la avenida Núñez de Cáceres próximo a la avenida Independencia donde estuvimos algunos árboles caídos así mismo en la autopista de las Américas en el elevado del hipódromo quinto centenario que también en coordinación con otras instituciones de empresas eléctricas se pudieron remover postes eléctricos en el caso de la avenida George Washington hubo algunos turistas que se asistieron al malecón a las orillas para observar el comportamiento del mar pero inmediatamente nos pusimos en contacto con la policía nacional para que estas personas fueran retiradas del área ya que atenta contra su seguridad en otro orden tenemos también a la altura del kilómetro 115 de la autopista Duarte que ha ramas y árboles